Anteriormente analizamos algunos aspectos en el humor de las primeras tres temporadas de Bob Esponja, pero ¿cómo son las temporadas siguientes? ¿Son tan malas como dicen? Hoy analizaremos la temporada 4 para ver cómo es su humor. Originalmente iba a analizar también las temporadas 5 y 6, pero el guión de la 4 se hizo tan largo que preferí centrarme en ella. Así que vamos a ir por partes. Primero veremos qué ocurrió en esta temporada con los recursos que mencionamos en el video anterior. Luego nos ocuparemos de otros dos recursos que están presentes acá pero que no habíamos mencionado antes. Y por último analizaremos dos capítulos en profundidad, uno de los mejores y uno de los peores. Comencemos. En una nota personal me reí bastante con esta temporada. Tiene capitulazos como Témele a una cangreburger o El colchón perdido, pero claramente no es tan buena como la anterior y empieza a notarse, aunque sea ligeramente, que algo raro ocurre. Obviamente iba a haber cambios ya que el creador de la serie, Stephen Hillenburg, y varios guionistas se marcharon luego de la primera película. Pero veamos qué tanto cambió la serie enfocándonos en su humor. En el video anterior nos habíamos centrado en ciertas características, las conductas exageradas, el absurdo, la ironía, las reglas de lo verosímil, la habilidad para retomar chistes anteriores, sobre todo en el final, y cierto recurso al que llamaremos No Puedes Escapar, donde alguien intenta durante todo el capítulo huir de cierta situación que lo persigue. Ahora bien, estos recursos siguen estando presentes en la temporada 4. Por ejemplo, hay muy buenas exageraciones. Accidentalmente le quité la etiqueta que dice no quitar a mi colchón, escórreme. Hay chistes de humor absurdo. Incluso me sorprendieron algunos buenos momentos de humor negro. Pero sí empieza a notarse cómo esos recursos se diluyen. En las primeras temporadas, la mayoría de los capítulos eran una sucesión de buenos chistes, uno tras otro, que se combinaban de forma ingeniosa. Ahora, en cambio, sigue habiendo varios capítulos muy bien escritos, pero ya no son tantos en comparación. Lo que sí me preocupa es la casi ausencia del No Puedes Escapar, que no era un recurso central, pero sí fue el eje de algunos de mis capítulos preferidos. En esta temporada, el No Puedes Escapar casi no se usa, y cuando se usa consiste en Calamardo queriendo deshacerse de Bob Esponja o de Bob y Patricio. Cuando antes, se utilizaba en situaciones un poco más variadas. Otro recurso que comienza a desaparecer es la habilidad de la serie para retomar chistes. Habilidad que desde ahora vamos a llamar callback, para usar un nombre más corto y para darle mayor sostén teórico. Pero deberíamos dedicarle un segmento aparte. Hay alguien más, ¿no es así? En comedia, el callback consiste en hacer un chiste retomando un elemento que había aparecido antes en la historia. Primero sembramos una información, que puede ser un chiste o no, y luego la cosechamos haciendo un chiste, generando al espectador la sensación de que todo estaba planeado. Sobre todo funciona muy bien cuando se usa para cerrar un relato humorístico, y eso es lo que Bob Esponja usaba tan bien en sus primeras temporadas, tanto a lo largo del capítulo como en el cierre. Aunque en algunas situaciones podríamos estar hablando más bien de un running gag, pero eso es otra cosa. Lo importante ahora es ver cómo el callback se fue perdiendo. De hecho, no encontré muchos callbacks en la temporada 4, aunque sí hay buenos. En el final del capítulo, que es donde tendría un mayor efecto, este recurso casi ha desaparecido. En el mejor de los casos, tenemos finales ingeniosos, pero la mayoría no puede compararse con los mejores remates de las temporadas anteriores. Y ya que hablamos de recursos perdidos, hay al menos dos que no mencionamos antes, que esta serie sabía usarlos muy bien y que también disminuyeron en esta temporada. Los chistes de malentendidos y el cambio en el foco de la conversación. ¿Alguien entendió mal lo que otra persona le dijo? ¿Alguien por error pensó que le hablaban a él? ¿Alguien interpreta todo lo que le dicen de manera errada porque vive encerrado en una ilusión? Este tipo de malentendidos permitió crear chistes muy ingeniosos en temporadas anteriores, e incluso fue central en algunos capítulos. Por ejemplo, en Como lo vio en televisión, donde el capítulo se vuelve más absurdo a medida que Bob Esponja malinterpreta las palabras ajenas e intenta cumplir con esas falsas expectativas. Y además, se vuelve más cómico por la enorme diferencia que hay entre el mundo ficticio de Bob y el mundo real de los clientes. En la temporada 4, es raro encontrar un capítulo que gire alrededor de un malentendido. Por ejemplo, podríamos mencionar La Cosa, donde el malentendido genera risa por el contraste. Entre más creen estar ayudando a Calamardo, más lo están haciendo sufrir. Aunque hay más humor físico y menos chistes ingeniosos que en el ejemplo anterior. Ahora bien, este recurso es tan solo una forma de volver absurdo un diálogo. Otra estrategia a la que recurre la serie es el cambio de foco. Esta característica ya estaba presente antes, pero como había tantos otros recursos bien usados, no había reparado en ella. Consiste en cierta manera de formar diálogos absurdos. En una investigación sobre el humor absurdo, Jesús Portillo Fernández enumeró las causas y circunstancias que intervienen en un diálogo absurdo. Para no complicarnos demasiado, y porque los nombres que usa el autor son un poco largos, vamos a llamar a este recurso cambio de foco. Básicamente consiste en romper la lógica de una conversación cambiando de lugar algunos de sus elementos. Salirse repentinamente del tema principal de la conversación. Poner el foco sobre un tema secundario, ignorando el tema más importante. En temporadas anteriores, el cambio de foco se usaba en situaciones distintas, pero en la temporada 4 he visto estos recursos principalmente en los diálogos de Patricio. Porque ¿cómo mostrar que un personaje es tonto? ¿Cómo hacer humor con ello? Podríamos exagerar su cara, o hacer que se golpee de formas poco inteligentes, pero el recurso del cambio de foco es una forma más ingeniosa. Ya que el personaje está tan desconectado de la realidad que no es capaz de mantener una conversación coherente. Por ejemplo, cuando Gary se va, Patricio no es capaz de discernir el tema importante, y enfoca temas secundarios en su lugar, lo que nos genera cierta tensión, ya que todo el tiempo estamos esperando que ate cabos y le diga a Bob que vio a Gary, pero en lugar de eso ignora el caracol y se acuerda de detalles insignificantes. Pero estamos hablando mucho de recursos por separado. Vamos a ver cómo se relacionan analizando dos capítulos de la temporada 4, uno de los mejores y uno de los peores, según mi criterio. Todo este capítulo está cubierto por una capa de sarcasmo que se agrega a los demás chistes. Incluso podemos dividirlo en dos según cómo cambia este recurso. Tenemos una primera parte donde predomina el sarcasmo de Don Cangrejo, y una segunda parte gobernada por el sarcasmo de Calamardo. Pero el sarcasmo de Calamardo es una venganza de la anterior, y se vuelve más satisfactorio por el cumplimiento de su venganza. Entonces tenemos chistes como el de la escalera de empleados, que arranca unido al sarcasmo de Don Cangrejo, pero en la segunda parte vuelve como callback y además unido al sarcasmo de Calamardo. Ya el callback es satisfactorio por sí mismo, pero lo es más al cumplir la venganza del personaje. Los pedidos de Calamardo desencadenan escenas hilarantes con varios chistes buenos encadenados. Por ejemplo, cuando pide las galletas. La escena donde creíamos que estaban secuestrando a la madre de Calamardo es uno de los mejores momentos de humor negro en la serie, y remata rompiendo nuestras expectativas dos veces. Primero, la anciana no estaba en la bolsa, y segundo, las galletas siempre fueron horribles, pero Calamardo solo las pidió para fastidiar. Otro elemento que resalta en este capítulo es el cambio de foco de Patricio. En general se comporta de una manera totalmente ilógica. En un momento sabe que está en un hotel y al siguiente no, y oscila entre ambos estados para volver loco a Calamardo. En resumen, todo el capítulo se reduce a un cliente de hotel enloqueciendo a un empleado del mismo a través de pedidos ilógicos y caprichosos. Solo que en la primera parte el huésped es un tonto desesperante involuntariamente, mientras que en la segunda el huésped se comporta así a propósito como venganza. Cabe destacar que ninguno de los guionistas originales participaron en este capítulo, cuando sí lo hicieron en los primeros episodios de la temporada, lo que demuestra que el show puede mantener un buen nivel aunque no esté en manos de sus creadores originales. El capítulo se centra en el contraste entre Calamardo y su copia. Bob crea un mini Calamardo para reemplazar al original como compañero de juegos, y esto es una alegría para el calamar. Pero luego la copia empieza a opacarlo. Es mejor que él en todo, le cae mucho mejor a todos, y hasta cumple inmediatamente el sueño que Calamardo siempre deseó en vano. El capítulo trabaja sobre esta ironía, agregando humor físico, algo de sarcasmo, un toque de absurdo, y una rarísima escena de baile de la cual no sé qué pensar. La premisa es similar a la del amigo burbuja de la temporada 2. Bob fabrica un amigo absurdo porque no tiene con quién jugar. La diferencia es que en ese capítulo el amigo burbuja era un disparador para toda clase de chistes ingeniosos que no se centraban solamente en la burbuja. Acá todo comienza y termina en el mini Calamardo, lo cual por sí mismo no es malo, pero le quita variedad al capítulo sin ofrecer ningún chiste destacable a cambio. Quizás podríamos mencionar el No puedes escapar del final, donde Calamardo creía haberse librado de su tormento, pero a cambio consigue algo peor. Pero no encuentro mucho más para destacar en un capítulo que muestra cómo el aluvión de buenos chistes comienza a desaparecer en esta serie. En fin, esto fue la temporada 4, una con grandes capítulos y buenos recursos, pero todo ello en menor medida que las temporadas anteriores. Y ya puede entreverse el humor descafeinado que nos acompañará de ahora en adelante. Como dije, iba a analizar más temporadas en este video, pero cambié de opinión. Si querés que sufra viendo la decadencia de la serie, hácemelo saber y analizo las temporadas siguientes. De hecho, ya vi la temporada 5 y estoy bastante preocupado. Como ya terminó el análisis, me tomaré unos segundos para la sección ¡Alto publicidad descarada! Por si no lo sabías, tengo un blog donde comparto mis cuentos y poesías. Últimamente subí algunos poemas y un cuento. Me gustaría recomendarte este último, a ver qué te parece, ya que es un cuento humorístico. Se llama Selección Natural, y nació de la pregunta ¿Qué pasaría si los docentes pudieran ganar sus cargos en una pelea? Dejo el enlace en la descripción. Es un cuento corto. Y eso fue todo por ahora. Veré cuál pedido de los comentarios complás con el próximo video. Nos vemos.